Ok, en este video tutorial voy a explicar cómo realizar las operaciones en hexadecimal, lo que es la operación de resta. Para este caso tenemos que entender primero que nosotros vamos a representar normalmente en el proceso desde 0 hasta el número 9 en números como si fueran decimales. Entonces, decimales ordinario, del 10 hasta el 15, en este caso los números aquí vamos a representarlos, lo vamos a representar con las letras A, B, C, D, E y F. Es importante tener en consideración esto, ya que en las operaciones se necesita conocer realmente cuál es el número y cuál es la conversión que estoy haciendo. Por este caso voy a hacer un ejemplo sencillo, voy a hacer una operación del número A, 1, 0 en hexadecimal, ¿verdad? Estamos hablando que esto es hexa. El hexa muchas veces lo vamos a representar con la letra H, para que quede fácil, menos en el número, se me ocurre, B, 3. Ambos números son hexadecimales. Tengo que hacer esta operación. Para hacerlo sencillo y directo, tengo que saber que a 0 no le puedo restar 3. ¿Estamos claros? Tengo que pedir una unidad completa prestada. ¿A quién? A las decenas. Por lo cual, aquí ya ahora me queda 0. Y como se puede observar, al pedir uno prestado, es que yo le estoy sumando acá 16. No le estoy sumando, puedo poner con la letra F, que ya estaría abarcando a todos, de 0 a 15. Pero me gusta más expresarlo con el número 16. Ahora, a 16 le resto 3. A 16 le resto 3, ordinariamente, me va a dar 12. Perdón, 13. Donde el número 13 equivale a la letra D. Primera ocasión, entonces aquí sería la letra D. Repito, 16 menos 3, eso me da 13. Lo cual es igual a la letra D. Seguimos acá. A 0 le quito B, no puedo. Por lo cual, le pido uno prestado a la A. Donde la A vale 10 menos 1, quedaría 9. Y acá paso la unidad completa. Donde digo 16 más 0, me da 0. Ahora, a 16 le resto el valor de B, que B es 11. A 16 le resto 11. En este caso, hagámoslo por esta esquina, 16 menos 11, me va a dar 5. Entonces aquí pongo el número 5. Ahora, 9 menos nada, 9. En este momento, esta es la respuesta a nuestra situación. La respuesta correcta sería 9, 5, D en hexadecimal. Es importante aclarar que el proceso es secuencial, por lo cual, usted puede irlo midiendo paso a paso. Para apoyarnos en el ejemplo anterior y poder comprender mejor lo que vamos a realizar ahora, voy a hacer la operación inversa para obtener su número negativo. Para esto es importante entender de que la operación debe realizarse según, pues, vamos a analizarlo según el proceso. Entonces, voy a limpiar el área. Tengo que las letras conjugadas serían A, va a valer 10, B, va a ser 11, C, va a ser 12, E, va a ser 14, D, 13, y F es igual a 15. En este caso, la operación anterior, decía, se va a invertir, en este caso el minuendo va a ser B3, menos A1, 0. Recordemos, es hexadecimal y si yo trato de hacerlo esto, el número tiene que dar negativo. Para hacer esta operación viable, yo tengo que comprender de que primero tengo que convertir, en este caso, en nuestra operación, el sustraendo en un número complementado, complementado a 1. Para eso, tengo que es F, 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 que son las tres variables que tengo, menos el sustraendo, que es A1, 0, complemento a 1. De esto sería F menos 0, F, F menos 1, E, y F menos A, 5. Ahora, a esto, a este resultado, tengo que sumarle 1, porque es el complemento a 2, que es 5 E, F más 1. F más 1, entonces, ya sabemos que se nos va a pasar, que es 16. ¿Cómo hacemos eso? 16 menos 16, me va a dar 0. Llevamos, en este caso, 1. 1 más E, me va a dar F. Y ahora, 5 más nada, esto me da 5. Ese es el número complemento a 2, o complemento a 16, como quieran verlo, segundo complemento. Este es el complemento 1, complemento 1, complemento 1, esta respuesta es complemento a 1, y esta otra respuesta es el complemento de 2, o complemento 16. ahora, vamos a tomar, en este caso, el minuendo, que es lo que tenemos en la parte superior, y lo vamos a sumar, al complemento que hemos obtenido, o sea, a B3, le voy a sumar, el 5, F, 0, donde el resultado, me va a dar, 3, es, acá tengo, 11 más 15, en este caso, 11 más 15, me da 26, a 26, le resto, 16, me da 10, ojo, B, vale 11, B es igual a 11, más, F, donde vale 15, esto me da 26, le resto los 16, que son las combinaciones que puedo tener, me da, en este caso, 10, entonces, pongo aquí, la 10, sería la letra A, y acá, llevo 1, 1, más 5, me da, 6, entonces, la respuesta que me queda, ya complementado, es, 6 a 3, pero esa es no la respuesta, la respuesta negada, la respuesta negada, para convertirlo, a la respuesta negada, que tenemos que tomar, es que la respuesta que tenemos, le voy a sacar el complemento, otra vez, pongo FF, le sumo, la respuesta que acaba de obtener, 6, a, 3, y en este caso, perdón, 6 menos 3, aquí es menos, 6, menos, a 3, a FF, F, que es 15, le resto, 3, eso me da, 15 menos 3, 12, el 12, equivale a la letra C, entonces, C, a F, le resto A, o sea, 15, le resto 10, me da, 5, y a 15, le resto 6, me da, 9, a esto, le tengo que sumar, siempre el complemento, para sacar la segunda parte, de 1, y la respuesta sería, a C, le sumo 1, me da, D, porque sería 12 más 1, 13, 5, nada, y a 9, le sumo nada, esta es la respuesta, nada más que a sabiendas, de que la respuesta sería negada, 9, 5, D, ahí está la demostración, del proceso, en hexadecimal, espero, quede claro, veamos que tenemos que hacer el complemento, siempre, de en este caso, el sustraendo, le sumamos 1, para sacar el complemento 2, el complemento 16, la segunda generación, hacemos la suma, al resultado, le sacamos otra vez, la aplicación del complemento, le sumamos el complemento 16, y ya tenemos la respuesta, en negado, sabiendo, esta es la demostración, para saber que es el número, negado, espero que haya sido claro, para ustedes, y nos vemos en el próximo video,